La lluviosa noche del 15 de septiembre reunió a decenas de personas en la Plaza de Armas de Tepatitlán para conmemorar el grito de independencia que dio el cura Hidalgo hace 205 años. ¡Viva el señor cura don Miguel Hidalgo y Tostilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos legaron patria, independencia y libertad! ¡Viva! ¡Viva Tepatitlán! ¡Viva! ¡Viva Jalisco! ¡Viva! ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva! La lluvia no impidió que los asistentes arribaran a la plazuela para celebrar el día más importante del mes patrio. Minutos antes de que Jorge González apareciera en el balcón, la gente ya ocupaba un lugar en la mojada explanada del centro de la ciudad. Este fue el último grito de independencia clamado por González Arana. Marcela Castellanos para... ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!